cordial saludo estimados amigos y seguidores del canal de la tienda de Juanca les aconsejo que no se pierdan este vídeo porque vamos a ver lo último en tecnología para acceso a edificios con reconocimiento facial vamos a ver cómo funcionan estos accesorios y chapas hasta luego amigos no se pierdan estos vídeos denle click en la campanilla de seguimiento y suscríbanse a nuestro canal con el que estas entrando y lo esta cogiendo rapido exacto y tu hablas conmigo pues estas por celular y el que va a hacer la detección porque si te limites con un rostro pero el va a crear una serie de algoritmos para mirar los de un lado del otro y una vez lo va recogiendo en una base de datos y lo va comparando que va evolucionando lo interesante es que va evolucionando porque va adelantando como puedes venir tu para que te vea un rapido un rapido leque entonces yo ya no necesito pasar la tarjeta ni la huella pero tu estas deslizando y pasa normal o puedes tener el detección facial con las cámaras IP entonces tu puedes hacer tiempo de asistencia porque hay que se volvió tiempo para la entrada hay que haber registrado automáticamente ya tienes el detector y ya tienes entrada sirve para controlar el visitante control de acceso la lectura que esta haciendo si rápido y este que es es el software de integracion que llamaba y este que es todo todos los módulos que maneja la marca asistencia elevador las cámaras son de esta misma marca o que? de la misma marca o esta? este también todo es de la misma marca me interesa este es de también de lo mismo si si sí me interesa también tiene un vídeo portero también es de la misma marca esta es la misma línea que es hasta muy bueno con una tecnología que se llama es decir que dice la lectura de la segunda capa de la piel no por encima entonces si tú tienes dermatitis la bolsa sucia que con los controles de acceso es un conflicto, pues esto no va a pasar porque yo lo pongo de lado y me la está leyendo inclusive hasta al revés, me la va a leer porque son muy rápidos, muy eficientes en su lectura tiene un procesador mucho más robusto que otros más entonces la línea que tiene el label o biociturítica que sea permite digamos un efecto en los procesos sobre todo lo que vamos a hablar controles de acceso, visitantes es como una lectura maravillosa y algo que no les gusta al cliente final y por experiencia a los 10 años que llevamos es que sea leyendo tú instalas un torniquete y la mayoría de ustedes están diciendo no, es que el entendimiento las personas tocan habilitar el torniquete para que entre, finalmente están cumpliendo la función no les gustó por los tiempos de lectura con este sistema o con este sistema de la línea de seguridad vas a tener ese problema es tomar lectura en un segundo y el soporte para eso ¿qué pasa con muchos distribuidores? repuestos también todo, todo con nosotros no, todo con nosotros todo lo que tenemos es que no te preocupes todo lo que tenemos por nosotros tenemos Gracias por ver el video.